La organización de fútbol americano Halcones UV se impuso con tres categorías a Tigres-Cuacalco en acción de la jornada 5 de la UNEFA, duelos celebrados en el emparrillado de la Unidad Deportiva Universitaria de Jalapa. Halcones triunfó en la categoría infantil AA 34-0, infantil 27-6 y preinfantil 38-16, mientras que cosecharon descalabros en la infantil AAA 28-20, en la especial 40-6 y en la infantil A 22-14. Andrés Bermán, coach de la categoría AA, que tras la victoria dejó su marca en cuatro ganados y un juego perdido, señaló que ante sentinelas, la semana entrante buscará asegurar la semifinal de su conferencia en casa. Pues esta categoría es de las que con más tiempo se ha trabajado, ha tenido más atención en cuanto a coacheo y lo que se ve ahorita es un proceso. Se hace mucho énfasis en el fútbol americano, en los procesos, porque es un aprendizaje que requiere tiempo en las posiciones, son movimientos muy técnicos, aprender a moverse en el campo. Y estos chavos ya han desarrollado fútbol y es lo que están expresando ahora. La próxima semana, las seis categorías del programa de fútbol americano cerrarán la campaña regular en casa, enfrentando a sentinelas guardias presidenciales. Para más deportes, Linda Luna.